Hermanos militares, hermanas militares, hombres y mujeres del pueblo que me escuchan, niños y niñas que nos escuchan a esta hora, jóvenes de la patria. Estoy seguro que toda nuestra patria ayer estuvo pendiente de los sucesos en Washington, en la OEA, en La Habana, en Quito. Ahí está la disputa histórica del tiempo que estamos viviendo. O patria o colonia, nadie dude. Del lado de allá están las fuerzas neocoloniales, entreguistas, que están asusando la intervención de Venezuela, y no tienen límite al ridículo que hicieron en Washington ayer, empezando por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alup, que ha llevado la investidura de diputado y de presidente a lo más bajo que jamás se haya conocido en el poder legislativo de nuestra patria. Lo ha llenado de estiércol en el barrial de una historia de traiciones que da en cabeza contra la patria venezolana. Así lo digo hoy, 24 de junio, Día de Dignidad. No tienen límite en el ridículo, ni tienen límite en el entreguismo, para asusar a fuerzas imperiales a meterse en Venezuela. Que los problemas de los venezolanos, sean los que sean hoy, mañana o cuando aparezcan, solo deben ser resueltos y atendidos por los venezolanos y las venezolanas. Venezuela le dice no al intervencionismo de la OEA, no al intervencionismo de la burguesía de ECA. Venezuela, tenemos dignidad, tenemos historia, tenemos patria, indignación nacional, repudio. Pasan de lo trágico, a lo cómico, y de lo cómico a lo ridículo, y de lo ridículo a lo trágico. Y uno pasa del dolor a la risa, a la repulsa, a la indignación, al dolor, y a la burla pública. Tres eventos que deben ser tomados como tres eventos de lo que es la pugna histórica y la búsqueda. Washington, 23 de junio, intentos de aprobar la llamada Carta Democrática para abrirle la compuerta al intervencionismo del imperio estadounidense y la derecha internacional, contra la República Bolivariana de Venezuela. Hemos recibido la solidaridad, el apoyo de la mayoría de los gobiernos, y nuestra canciller, Delcy Rodríguez, se ha anotado otro gran triunfo moral, una victoria moral. ¿Para quién? Para la patria, para la paz, para la independencia de Venezuela. Para eso son nuestras victorias. Ahora, felicito públicamente a la canciller y vicepresidenta política, y a todo el equipo de la cancillería, al embajador Bernardo Álvarez, al presidente de Petrocaribe, Raúl Lee, al embajador Roy Char de Tomatos, y a todo el equipo de hombres y mujeres de dignidad, que con la palabra de la verdad, demolieron el intento de intervencionismo vulgar, ilegal, inmoral, del secretario general Almagro contra Venezuela. Evento 1, Washington. Victoria moral, diplomática y política, del derecho a la independencia y a la paz de Venezuela. Segundo evento, La Habana, Cuba, firma de los acuerdos de cese al fuego bilateral, dejación de armas y paz por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, EPE. Y allí estuvimos nosotros, firmando como acompañantes, promotores de la paz de Colombia. Y allí puse mi firma. Y cuando estaba firmando, sentí en el corazón el latir de nuestro comandante Chávez, y desde mi alma decía, gracias Chávez, esta paz de Colombia se debe también a ti, y fundamentalmente a tu esfuerzo y amor por Colombia. Luego me reuní y saludé al Estado Mayor de la FARC. Me reuní con el presidente Santos y conversamos muchos temas en función de la cooperación bilateral, y le ratifiqué en La Habana, Cuba, allí frente al presidente Raúl Castro. Desde aquí mandamos un saludo al presidente Raúl Castro, al comandante Fidel Castro Ruz, y al pueblo de Cuba. Cuba, La Habana, capital de la paz de América. Así es. Capital de la dignidad de América. Y le ratifiqué que seguiremos haciendo con modestia, sinceridad, compromiso, amor, humildad, todos los esfuerzos desde Venezuela para que siga avanzando el proceso de paz y muy pronto se firmen los acuerdos definitivos y muy pronto empiece un nuevo tiempo de paz, de prosperidad, de reconciliación nacional en nuestra hermana Colombia. La paz de Colombia es la paz nuestra, es la paz de la América. Presidente Santos, siga contando con todo el apoyo de la revolución bolivariana, del comandante Chávez y del gobierno que hoy yo presido constitucionalmente y de todo el pueblo de Venezuela. Tercer evento. Quito. Sede de la Unión Nacional, perdón, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Reunión entre el secretario general Ernesto Samper y los expresidentes Leónel Fernández, Martín Torrijos, para revisar el plan para el diálogo de paz y soberanía en Venezuela, con Venezuela. Estuve en contacto permanente realizar una rueda de prensa que ha sido ignorada por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Yo llamé al secretario general Ernesto Samper a las horas del mediodía. Ayer acababa de tener una reunión de 40 minutos con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, señor Bacimón, gran amigo. Y al salir de esa reunión llamé al secretario general de la UNASUR para decirle a pesar de la aberración extremista de la oposición venezolana de solicitar la intervención de Venezuela, a pesar de la aberración extremista del señor Ramos Alú como jefe de la derecha venezolana de irse a hacer ridículo a Washington, yo ratifico, señor Ernesto Samper, expresidentes, toda mi voluntad para que se dé el diálogo nacional facilitado por UNASUR para la paz, la soberanía y la prosperidad de Venezuela. Diálogo, diálogo. y además le dije lo que el secretario general de la ONU me transmitió de manera muy comprometida, me dijo presidente Maduro cuente con todo el apoyo de la secretaría general de la ONU para los diálogos que encabeza el secretario general y el expresidente Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leónel Fernández, así que tenemos todo el apoyo del secretario general de la ONU solo a través del diálogo podrá buscarse los caminos de la paz de manera soberana cada quien en su posición de manera respetuosa así que yo digo ratifico a toda Venezuela todo mi compromiso con el diálogo nacional para buscar el respeto la paz y la soberanía permanente de nuestra patria Venezuela que tanto la necesita y la superación de los problemas económicos allí debe estar la concentración del esfuerzo principal de esta etapa preservar la estabilidad política y la independencia del país recuperar el crecimiento económico y preservar y fortalecer la paz social y el derecho a la igualdad y a la felicidad social allí debe estar el centro de nuestros esfuerzos compañero Aristóbulo compañero Vladimir Padrino ministro ministra oficiales hombres y mujeres del pueblo que nos escuchan tres eventos para sacar conclusiones profesor Washington derrotado el intento de intervencionismo La Habana firmado el acuerdo de paz para el cese al fuego y el avance hacia un acuerdo definitivo Quito ratificada la voluntad de diálogo soberano sin intervencionismo por parte de nuestro gobierno y UNASUR ahí está el mundo que hemos ido construyendo conteniendo los ataques imperiales enfrentando la guerra de carácter no convencional con los métodos de sabotaje económico eléctrico que ya conocemos de ataque criminal yo estoy seguro hermanos y hermanas que me escuchan que con toda esta moral hoy celebrada aquí el 24 de junio a 195 años de carabobo yo estoy seguro que con toda la conciencia y la voluntad de paz que tiene el pueblo yo estoy seguro que con la agenda económica bolivariana y los 15 motores que hemos echado a andar yo estoy seguro que con toda la experiencia acumulada de lucha por nuestra libertad y nuestra independencia nosotros este año 2016 vamos a superar todas las dificultades que hoy tenemos vamos a vencer la guerra económica vamos a superar el acoso y el intento de acorralar nuestra patria por parte de la derecha estoy seguro de eso combinando la resistencia hermanos militares estamos en una fase de resistencia dura a los intentos de guerra de llevar la guerra a lo social a la violencia resistir 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 al intento de acorralarnos a nivel internacional no nos subestimes imperio no nos subestimes imperio no nos subestimes oligarquía queremos paz pero no se les olvide que somos guerreros somos los guerreros de Bolívar somos los guerreros de la luz queremos paz pero jamás vamos a riar nuestras banderas y jamás este pueblo se va a rendir ni se va a arrodillar ante los chantajes internacionales y nacionales bastante fuerza moral hay aquí 2016 año de la resistencia de la batalla pero también llega el segundo semestre Aristóbulo para junto a nuestro pueblo en unión cívico-militar convirtamos los meses de julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre el segundo semestre en los meses de la esperanza de las soluciones de la construcción de lo concreto de la superación de los problemas del trabajo de la disciplina de la producción de los resultados concretos un segundo semestre de prosperidad de esperanza para convertir la resistencia en derecho al futuro para convertir la batalla de resistencia en esperanza en logro en sueño en felicidad en unión en alegría en paz es la forma de ganar la guerra hoy quizás necesita más heroicidad creo aunque fue grande la heroicidad de hace 195 años fue gigantesca y ellos supieron construir general en jefe las fuerzas y los ejércitos para derrotar a las fuerzas y a los ejércitos imperiales de la monarquía española hoy tenemos nosotros que ponernos las pilas y construir los planes la estrategia la fuerza el pueblo y el ejército para ganar la guerra por el derecho a la paz al desarrollo al futuro y a la prosperidad de esta patria de esta patria que es gloriosa de esta patria que es sagrada esta es tierra sagrada por eso parió a Bolívar es la tierra sagrada de los indios de Huaycaipuro es la tierra sagrada de José Leonardo Chirino de Andresote de Miguelote de Pedro Camejo mártir eterno de la patria liberada es la tierra sagrada de Francisco de Miranda el próximo 14 de julio vamos a conmemorar nacional e internacionalmente por todo lo alto vicepresidente ejecutivo vicepresidenta política general en jefe Vladimir Padrino López el próximo 14 de julio vamos a ponernos de pie vamos a abrir nuestro corazón y vamos a conmemorar el bicentenario los 200 años de la partida física del gran generalísimo Francisco de Miranda y vamos a darle con todo nuestro amor los cantos los aplausos y los homenajes a un hombre que lo dio todo por fundar esta tierra americana como tierra libre Francisco de Miranda y arrancar el año bicentenario de reivindicación de recuerdo de homenaje cuando uno homenajea y reivindica a un gigante como Miranda se está también reivindicando y está creciendo como ser humano esa es la verdad por eso que esta es la tierra sagrada porque es la tierra de los libertadores y como dijo este teniente coronel de las fuerzas especiales que me entregó el parte del libertador Bolívar ustedes lo vieron ¿verdad? teniente coronel Romero que leyó el parte del libertador Simón Bolívar esta es la tierra sagrada de los libertadores y jamás podremos permitir que ninguna bota ningún poder extranjero o imperial toque un solo palmo de esta tierra sagrada escúchese bien lo digo como presidente de la república lo digo como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivarial pero lo digo como ciudadano como obrero como ser de esta tierra como Nicolás hombres mujeres no permitamos jamás jamás bajo ninguna circunstancia que esta tierra sagrada de los libertadores sea tocada sea reconquistada o sea mandada nuevamente por ningún imperio ni ninguna fuerza extranjera Venezuela es nuestra Venezuela es nuestra hombre mujer venezolano defendamos con orgullo con dignidad con altura con un nacionalismo bolivariano defendamos esta tierra no permitamos que la sigan mancillando esta oligarquía pátrida que no tiene límites para el ridículo son tiempos gloriosos de lucha hay que darle las gracias a Dios por ponernos en el centro del huracán a aprender a construir a unir esfuerzos a unir fuerzas a vivir la gloria otra vez que vivieron y gestaron hace 195 años los libertadores de esta tierra yo como comandante en jefe de la fuerza armada general dominguez fortis presente mi comandante jefe lo felicito a usted y a todo el personal que ha participado en esta actividad felicito a todos los jefes de las regiones de defensa integral a todos los jefes y jefas de las zonas de defensa integral a todos los líderes militares de las áreas de defensa integral felicito a los jefes y comandantes generales de los cuatro componentes de la milicia nacional y le pido a Dios nuestro señor al creador que bendiga nuestro ejército que bendiga nuestra fuerza armada nacional bolivariana que bendiga a nuestra patria y la llene de prosperidad de amor y de paz que viva el ejército bolivariano que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la batalla de carabobo que viva bolívar chávez vive la patria sigue chávez vive la patria sigue